Oaxaca podría ser sede de atletismo en la etapa regional rumbo a la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2015. Todo parece indicar que en los próximos días arribarán a la capital oaxaqueña directivos de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo para hacer un recorrido en la nueva pista de Tartán que se construyó en las instalaciones de CEU. Cabe señalar que existen posibilidades de más del 50% para que la Federación otorga al Estado la celebración del plenacional donde competirán atletas de la región 7 conformada por Veracruz, Puebla y Lunan. De esta manera la Federación verificará las condiciones de la pista acompañado de funcionarios de la Comisión Estatal de Cultura, Física y Deporte, dirigentes de la Asociación de Atletismo de Oaxaca y de la Dirección de Cultura, Física y Deporte de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Si la pista cumple los requisitos, al Estado de Veracruz le quitarán la sede, pues hasta el momento Jalapa es la sede anunciada por la Federación. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.